Gracias a Dios que el Opus Dei nos ha venido a promover cosas que uno antes desconocía. Sobre todo el caso para mí principal es haber aprendido a trabajar en orden. Y eso pues gracias a nuestro fundador, a nuestro padre José María, que nos vino a enseñar, realmente nos vino a enseñar hasta trabajar. ¿Cómo rezar? ¿Cómo tratar a los hijos? ¿Cómo tratar a la esposa? ¿Cómo comportarse uno en la sociedad? Yo se lo debo eso en gran parte a nuestro padre. Beato José María Escrivá de Balaguer Declaramos y definimos santo al Beato José María Escrivá de Balaguer y lo inscribimos en el catálogo de los santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los últimos años de la vida de San José María Escrivá de Balaguer, se tomó en película parte de su predicación, Catequesis, como le gustaba decir. Son reuniones con personas de toda condición, celebradas en diversos países, en las que sólo hablaba de Dios respondiendo a preguntas de los asistentes. El tono era sencillo, coloquial, y siempre procuraba que se respirara ambiente amistoso de tertulia familiar. Estas filmaciones nos servirán para repasar el hilo de su vida. San José María Escrivá nació en Barbastro, España, el 9 de enero de 1902. Sus padres, José Escrivá y Dolores Albás, le proporcionaron desde la infancia una educación profundamente cristiana. Aprendió a dirigirse a Dios y a su madre la Virgen con familiaridad y acercarse a recibir los sacramentos. En 1910 contaba ocho años y era el segundo de cinco hermanos, el único varón. En la casa había, como diría en alguna ocasión, risas y llantos, juegos de niños y riñas de niños, cosas que pasan deprisa. Pero en menos de cuatro años mueren las tres hermanas pequeñas. La experiencia del dolor le acompañará toda su vida, pero no le hará perder su inmensa confianza en Dios. El fundador del Opus Dei siempre pensará en Dios como padre amoroso. Padre, hace aproximadamente un año, en un accidente de automóvil, perdí a mi mujer, un hijo y otros cuatro quedaron con mi madre y luz. No encuentro, perdón padre. Sí. Tengo por si veo un cachín de luz donde agarrarte. Siéntate a bordo, mira. El señor nos quiere con locura. Se llevaron los tuyos porque estaban maduros para el cielo. Para ti es un golpe grande y yo lo comprendo. Yo tengo corazón y yo también lloro cuando pierdo a las personas queridas. Y ten en cuenta que yo quiero con la misma intensidad a muchos miles de personas. De modo que es frecuente que llore. Y no me avergüenza, porque a los hombres también lloramos. Pero después me voy al señor, a buscarlo en mi corazón. Y me da más alegría aún ir al sagrario. Y me enfrento un poco con el señor. No ofendiéndole. Son palabras de amor. Le digo, ¿por qué? Si tienes tan pocos amigos en la tierra, ¿por qué te llevas estos? Que te hubieran podido servir. Que hubieran sido tan útiles a otras almas. Y al final, bajo la cabeza, y digo, tú sabes más que yo. Mira, qué tontería, ¿verdad? Qué tontería. Está claro que sabe más. Al que todos nosotros. Él es sapientísimo. Y nosotros somos unos ignorantes. Y digo, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y me quedo tranquilo. Dios te bendiga. Ten paz en tu alma. Y encomídate a esas personas queridas que las tienes en el cielo. De sus padres aprendió lo que más adelante desearía para todas las familias cristianas. Que fueran hogares luminosos y alegres. Y eso deseó también para el Opus Dei. En esta gran familia universal, hijos míos, yo veo la familia modelo, porque hay risas y llantos. Hay juegos de niños y riñas de niños. Cosas que pasan deprisa. Cosas que pasan deprisa. Cosas que no tienen trascendencia. Y sin embargo la tienen. Los míos. ¿Cómo os voy a hablar yo de un hogar luminoso y alegre si basta que os fijéis en el vuestro? Dejad de ser alegre cuando dejáis de ser cristianos. Cuando dejáis de practicar. Cuando dejáis de rezar en común. Cuando dejáis de recibir con frecuencia los sacramentos. Que busquéis a Dios en todas las cosas. Que está escondido en lo elemental, en lo ordinario, en lo cotidiano. Y está en ese vivir vuestro. En el de cada uno. En el mío. Ahora. Aquí. Por eso vuestras casas son. Deben ser. Hogares luminosos y alegres. En 1915 la familia se traslada a Logroño. Dos años antes el negocio paterno ha ido a la ruina. Don José Escribá, con 50 años, recomienza su vida profesional en otra ciudad. El joven José María estudia bachillerato con buenas calificaciones. Entonces nota por primera vez la llamada de Dios. Yo estudiaba lo que en España se llama el bachillerato. Bachillerato. Y borronté el amor. Borronté la llamada de Dios. Que quería algo. Yo no sabía qué era. Me fui a mi padre. Mi padre me escuchó y me dijo, pero tú te lo has pensado bien, hijo mío. Tú te das cuenta de que no vas a tener un cariño en la tierra, un cariño humano. Mi padre se equivocaba, ¿eh? Se dio cuenta después. No vas a tener una casa. Se equivocaba. Yo no me opondré. Y se le soltaron dos lágrimas, que es la única vez que habéis tenido a mi padre. No me opondré y además, yo te voy a presentar una persona que te pueda orientar. Y me presentó un amigo suyo, que era abad de la colegiata. Muy bien. Comencé a estudiar en casa con un profesor particular y con permiso del ordinario. Fui examinándome de filosofía curso por curso. Después, a la hora de estudiar teología, ya me metí en el seminario y más tarde en la Universidad Pontificia. En la de Zaragoza. El 28 de septiembre de 1920 llega a Zaragoza. Asiste a clase en la Universidad Pontificia y vive en el seminario de San Francisco de Paula. Visita diariamente a la Virgen del Pilar y se distingue por su vida de piedad. A los 20 años, al terminar el tercer curso de teología, es nombrado superior del seminario, con la misión de hacerse cargo de la disciplina y de la orientación académica de los alumnos. Me hicieron un gran bien. Yo recuerdo tantas virtudes de aquellos chicos. Muchos de ellos después mártires. Tantas cosas maravillosas recuerdo. Y recuerdo, y por allá andarán, si no lo han pegado fuego durante la guerra, que iban notando con alegría, a mejor se le va a crecer. Dios está aquí en esta alma. Tantas veces. En 1923, cuando tiene 21 años, siguiendo un consejo de su padre y con el permiso de sus superiores, se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. El ambiente académico le cautivó y desde entonces siempre se consideró universitario. Promovió con todas sus fuerzas la formación humana y cristiana en el mundo intelectual. Con su impulso, se fundó en 1952 la Universidad de Navarra, a la que seguirían la de Piura en Perú, la Panamericana en México, la de la Sabana en Colombia, abriendo un surco que continuaría en otros países después de su muerte. Soy sacerdote de Jesucristo. Y contento con alegría los avances grandiosos de la sabiduría humana. El Señor otorgó al hombre, como prueba de su amor de predilección, el privilegio de ese chispazo de la inteligencia divina que es el entendimiento. Y es una maravilla comprobar cómo Dios ayuda a la inteligencia humana en esas investigaciones que necesariamente tienen que llevar a Dios porque contribuyen, si son verdaderamente científicas, a acercarnos al creador. Trabajo en un experimento aquí en el CERN, esto que está aquí. Hacemos investigación de vanguardia con partículas atómicas pesadas y usamos todo tipo de instrumentos que suponen mucho dinero. Pienso que la cuestión clave es cómo uno puede integrar el cristianismo, sus creencias cristianas, con todo esto, con todos los experimentos que hacemos aquí en el CERN. En esto me ha ayudado mucho el fundador del Opus Dei para hacer mejor mi trabajo y para convertirlo en un servicio a los demás, sin pensar solo en mí mismo y viviendo en presencia de Dios a lo largo del día en mi trabajo. El 28 de marzo de 1925, a los 23 años de edad, fue ordenado sacerdote en la iglesia del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. Ofrece su primera misa por el alma de su padre, fallecido cuatro meses antes. Tres días después de su ordenación se traslada a Perdiguera, pueblo de 870 habitantes situado a 20 kilómetros de Zaragoza. El párroco había enfermado y él le sustituye como regente auxiliar. Todos los días celebra la misa cantada, por la tarde dirige el rezo del rosario, oficia la bendición solemne con exposición del Santísimo y pasa varias horas en el confesonario. Los jueves dirige la hora santa, reúnen grupos a los chiquillos para explicarles el catecismo y preparar algunos para la primera comunión. El 18 de mayo dejó Perdiguera. En menos de dos meses había visitado casa por casa a todas las familias del pueblo. En Zaragoza, además de desempeñar en cargos pastorales, termina la carrera de Derecho y se emplea como profesor para atender las necesidades de su familia, su madre y sus dos hermanos. Después de algunos viajes esporádicos, en la primavera de 1927, se traslada definitivamente a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. Desde junio es capellán del Patronato de Enfermos, una labor benéfica que atendía a pobres y enfermos procurándoles ayuda material y espiritual. Madrid alcanzaba entonces los 800.000 habitantes. Muchos eran inmigrantes que poblaban, en durísimas condiciones, las nuevas barriadas del cinturón urbano. Su trabajo en el Patronato de Enfermos le exigía el cuidado y la celebración de los actos de culto. Misa, exposición del Santísimo y Rosario. Pero pronto empieza a colaborar en otras tareas a las que no está obligado. Yo tengo sobre mi conciencia, y con orgullo lo digo, el haber dedicado muchos, muchos, millares de horas a confesar niños las barriadas pobres de Madrid. Yo hubiera querido irlos a confesar en todas las grandes barriadas más tristes y desamparadas del mundo. Venían así, con los moquitos hasta la boca. Había que comenzar limpiándoles la nariz, ¿verdad? Antes de limpiar un poco aquellas pobres almas. Llevar a los niños a Dios antes de que se meta en ellos el demonio. Creedme, les haréis un gran bien. Yo lo digo por experiencia, por experiencia de miles y miles de almas, y por experiencia mía personal. Con frecuencia le pasan avisos para que atienda espiritualmente a enfermos de la ciudad y sus alrededores. San José María estudia el itinerario y hace los recorridos normalmente a pie y rezando el rosario arropado en su manteo. En la ficha del 17 de octubre de 1927 hay seis direcciones. Debajo, con su letra pone antes que nada Larra, su vivienda, el punto de partida. Desde allí se dirige a la calle del Carmen número 28, luego a la calle Mancebos número 8, después a Embajadores 65, Manuel Fernández Caballero 18, calle Concepción 4 y termina en la calle Artistas 8. En total ha recorrido más de 14 kilómetros. En este contexto vital de entrega a los demás llega el 2 de octubre de 1928, la fundación del Opus Dei. San José María se encuentra haciendo unos días de retiro espiritual en la residencia de los misioneros de San Vicente de Paúl en la calle García de Paredes. En la fiesta de los santos ángeles custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la Tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier que hacer terreno. La doctrina de la llamada a la santidad de todos los bautizados fue reconocida por Pablo VI en 1969 como la característica peculiar y el fin último de todo el magisterio del concilio Vaticano II. El 14 de febrero de 1930, Dios hizo ver al fundador que debía difundir entre las mujeres el mismo ideal de santidad en la vida ordinaria. Y el 14 de febrero de 1943, se completarán los matices de la primera luz fundacional con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, de la que formarán parte los sacerdotes del Opus Dei. En septiembre de 1931, deja el patronato de enfermos y toma el cargo de capellán de las Agustinas Recoletas del convento de Santa Isabel. A menos de 100 metros, está el Hospital General, uno de los lugares donde atiende enfermos. Frecuentemente le acompañan algunos muchachos. En aquellos primeros años del Opus Dei, yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid y charlábamos con los enfermos, les hacíamos las camas, les lavábamos los pies, les cortábamos las uñas, perdonad estos detalles, les peinábamos, les hacíamos palabras de cariño. Y recuerdo que, de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años, una persona de una familia conocida, uno de los primeros de aquella época, de los primerísimos años del Opus Dei, pues, cogió un vaso de noche, era de un tuberculoso y estaba, y yo le dije a la limpiarlo. Y después me di un poquito de pena porque era cara de asco que había hecho. Fui detrás de él y había, en el mismo piso, era en el Hospital General, un cuartito donde se limpiaban esas cosas. y lo vi con una cara maravillosa de cielo, limpiando con toda la mano. ¡Bien! ¿Hay que hacer esto? No. ¿Hay que hacer las cosas? Bien hechas, con todos los medios asépticos, etcétera. Pero, esto es un caso extremo, ¿comprendéis? En diciembre de 1933, con grandes dificultades económicas, ponen en marcha una academia para estudiantes que al poco tiempo se ampliará como residencia universitaria. El 31 de marzo de 1935 es una fecha señalada. El oratorio de la residencia está a punto y el padre celebra misa y deja al Santísimo en el Sagrario. Dos días antes había escrito acabo de llamar por teléfono al señor vicario don Francisco Morán para preguntarle si podemos celebrar la Santa Misa y dejar al Señor en el Sagrario el próximo domingo. Me ha contestado con cariño que no hay inconveniente, que podemos celebrar la Misa y dejar reservado a su Divina Majestad. ¡Qué bueno eres Jesús! ¡Qué bueno! En los comienzos de 1936 hace planes para extender la labor apostólica a Valencia y París, pero todo se detiene por el inicio de la Guerra Civil Española. En ese momento los fieles de la obra apenas sobrepasan la decena y quedan dispersos por España. El padre está en serio peligro de muerte aunque no deja de atender a las almas y extender su acción apostólica. En diciembre de 1937 logra llegar a la otra zona de España donde podrá vestir su traje sacerdotal y mantener el contacto con los jóvenes del Opus Dei y con otras muchas personas. Al acabar la guerra en 1939 sólo quedan escombros de la antigua residencia. Enseguida empieza la labor apostólica en Valencia, en Barcelona, en Valladolid, en Zaragoza y en otras ciudades españolas. Las vocaciones al Opus Dei se multiplican. Al mismo tiempo le llaman para que dirija cursos de retiro espiritual a sacerdotes y a religiosos. Estando ausente de Madrid predicando a sacerdotes muere su madre. Mi madre estaba una enferma, una enferma grave y yo entonces daba muchos cursos de retiro espiritual a sacerdotes de toda España porque el Señor no lo quería y los obispos me llamaban. En fin, me fui a mi madre y le dije mira, ofrece al Señor esta pena tuya, este dolor tuyo, esta enfermedad que me voy yo a predicar a unos sacerdotes y me fui a la herida y solía dar cinco charlas y antes de comer era una plática. La plática la dediqué a hablar de la madre de los sacerdotes y se me ocurrió decir las madres de los sacerdotes, yo estaba con la pena de mi madre, se debían morir solo al día siguiente de morirse su hijo. En aquel momento vino a llamar al obispo, se marchó y yo acabé y vino de mudado y dice Álvaro, le llama usted desde Madrid. Fui al teléfono y me dijo estaba acabada de morir mi madre. Yo me quedé y me fui al sagradario sin una lágrima y al fin reventé a llorar y ya no me quejé. Le dije cuando yo hablaba así era porque tú me ponías en la boca y en el corazón y en la cabeza esos pensamientos y son pensamientos buenos y santos. Cuando tú te las llevaba es porque estaba madura para el cielo. Desde aquellos años muchos sacerdotes se han beneficiado de la doctrina y el ejemplo de San José María. El 25 de junio de 1944 llegan al sacerdocio tres miembros del Opus Dei. En 1991 uno de aquellos tres primeros Monseñor Álvaro del Portillo como obispo prelado del Opus Dei ordena un nuevo grupo de sacerdotes de la obra. En estos años han recibido el sacerdocio más de 1500 fieles del Opus Dei que han dejado su profesión civil para dedicarse de lleno a atender espiritualmente la labor de la obra en colaboración directa con los apostolados de cada diócesis. En los años 40 se multiplican las incomprensiones y maledicencias hacia San José María y el Opus Dei. Se le llamó hereje y masón. Se le condenaba sin escucharle. Pero él perdonó y cayó. Yo hace bastantes años una vez que no podía más ya ante las calumnias y las mentiras las difamaciones de los buenos gente buena pobre Inés os quiero tanto pues me levanté a la madrugada y me fui al oratorio que yo tenía al lado de la habitación donde dormía y me acerqué al sagradario y me puse de rodillas y le dije señor si tú no necesitas mi honra yo para que la quiero y desde entonces no me importa nada de nadie. Desde el primer momento había contado con el apoyo del obispo de Madrid que había dado su aprobación al Opus Dei. En pleno clamor de calumnias un día avanzada la noche suena el teléfono junto a la habitación de San José María. Es la voz cálida del obispo de Madrid don Leopoldo e hijo Igaray que sin mediar saludo repite unas palabras del Evangelio He aquí que Satanás os removerá os zarandeará como se zarandea el trigo para cribarlo y luego añade yo rezo tanto por vosotros y tú confirma a tus hijos. La expansión del Opus Dei por el mundo hace necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede. El fundador envía a Roma a don Álvaro del Portillo primero en 1943 y acabada la Guerra Mundial y siendo ya sacerdote en 1946. En los años 40 para la aprobación del decreto un laudis y me dijeron eso que el derecho canónico no está preparado para una novedad de ese estilo. De por lo tanto el Opus Dei había nacido con 100 años antipación y había que esperar. Entonces yo escribí inmediatamente a nuestro padre dos o tres cartas seguidas en días seguidos largas y dice el señor pienso padre que tiene que venir usted pues yo ya no puedo hacer más. El fundador está gravemente enfermo de diabetes y el médico desaconseja el viaje a Roma. No me hago responsable de su vida dice. Pero San José María emprende el camino. pasa por Zaragoza y Barcelona y pone su inquietud a los pies de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Monserrat. Poco antes de embarcar visita a la Virgen de la Merced. Su oración es de abandono en las manos de Dios. Al anochecer del 23 de junio llega a Roma. Se aloja en la plaza de Chita Leonina. El Vaticano está al lado. Desde la galería de su casa a las habitaciones del Santo Padre hay menos de 60 metros. Emocionado se hinca de rodillas. Pasan horas de honda oración y así sumergido en Dios acaban por sorprenderle las primeras luces del nuevo día. Ha venido a presentar el Opus Dei un recién nacido a la consideración del Vicario de Cristo. Quiere romanizar el Opus Dei. Hacerlo católico, universal. Años después en la zona más alta de la sede central del Opus Dei en Roma puso esta inscripción en latín. ¿Cómo brillas, Roma? ¿Cómo resplandeces desde aquí con panorama espléndido, con tantos monumentos maravillosos de la antigüedad? Pero tu joya más noble y más pura es el Vicario de Cristo, del que eres única ciudad que te glorías. Monseñor Álvaro del Portillo cuenta de una audiencia con Pablo VI. Pablo VI le trató con un gran cariño y cuando yo le sucedía a nuestro fundador y me tuve que presentar a él me dijo tenga usted en cuenta que todo lo que pertencía al fundador del Opus Dei ya no se lo pudiese desde la iglesia. Y por lo tanto tiene que hacer tesoro de todo esto y escribirlo. y es lo que hemos hecho. Y me dijo pues nada menos que lo siguiente que considera que el Padre era una de las personas de la iglesia, de la historia de la iglesia que había recibido más carismas de Dios y que había sido más fiel a esos carismas. Mayor en lo que se puede hacer. como una manifestación más de su amor al Santo Padre desde 1968 se celebra en Roma cada Semana Santa un encuentro de miles de universitarios venidos de todo el mundo que participan en los medios de formación del Opus Dei. Es tradicional la audiencia del Santo Padre. Los estudiantes le ofrecen unos momentos de descanso. pushmen of hard riding where the wild push horses are the stock horse not the battle with the light so he went take down the horses by the being the motor come let's go venga 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 he hecho un gran regalo viniendo aquí y presentando los frutos de las distintas culturas de toda la modernidad la modernidad cristiana y las riquezas de los distintos pueblos de las distintas lenguas de los distintos cantos y danzas todo esto me gusta y es para mí un regalo puedo decir que un regalo pascual en los años 50 desde Roma el fundador impulsa la expansión del Opus Dei y con frecuentes viajes por Europa precede la llegada de sus hijos sembrando oraciones por donde pasa los que vengan detrás recogerán el fruto en 1946 se ha empezado la labor en Italia y en Portugal después en Inglaterra Irlanda y Francia en 1949 en Estados Unidos y México ¿y cómo pudo pasar esto? por la bondad de Dios evidentemente pero después por la oración de nuestro padre que está pendiente de sus hijos y les escribía cartas constantemente si podía cartelar cartas de si no cartas muy muy breves de pocas líneas pero para hacerle ver que él estaba con ellos y así les animaba incluso humanamente y además les impulsaba a que tú no abandonas la vida interior al revés sino que incrementasen su vida interior y así se hizo la hora en 1975 al fallecer el fundador el Opus Dei estará extendido en los cinco continentes y contará con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades entre 1947 y 1950 el Opus Dei recibe diversas aprobaciones de la Santa Sede la fisonomía que presenta es como la de una porción del pueblo de Dios me da mucha alegría ver a hijos sacerdotes hijos saclares porque somos iguales todos todos tenemos alma sacerdotal todos tenemos la misma entrega todos tenemos la misma vocación en el Opus Dei no hay más que un fenómeno teológico un fenómeno ascético un fenómeno jurídico un único fenómeno sacerdotes y laicos mujeres y hombres casados o no participan plenamente de un mismo espíritu se admite además como cooperadores a no católicos e incluso a no cristianos ¿por qué no van a ayudar a hacer el bien personas que no tienen nuestra fe? justamente de esa manera se hacen más gratas a Dios y es posible que el Señor les dé el don grande de la fe y hay muchos hay incluso algún pastor anglicano que en momentos muy duros para el Opus Dei me dijo aquí estoy los fieles del Opus Dei promueven en todo el mundo instituciones educativas asistenciales benéficas que constituyen de modo claro e inmediato un servicio cristiano un apostolado el fundador contestará en 1967 a un periodista nuestro espíritu es precisamente estimular el que las iniciativas salgan de la base y añadirá como lógico resultado tenemos un mosaico multicolor y variado de actividades un mosaico organizadamente desorganizado el comienzo de una de estas labores nos lo explica la doctora Mello en el año 79 buscó esta iniciativa entre un grupo de estudiantes de medicina y médicos que participaban en una catequesis que llevábamos desde un centro de Opus Dei en un barrio periférico de nuestra ciudad a orillas del río Paraguay visitando esas familias nos dimos cuenta las condiciones precarias en que vivían la poca atención médica que tenían y pensamos que podíamos con nuestra profesión hacer algo y fue así que empezamos consiguiendo remedios de unos laboratorios inicialmente en la casa de una paciente de una señora del barrio que nos prestaba su cama su sala la sala de su casa era como una sala de espera y la farmacia posteriormente con la ayuda de los habitantes del lugar tuvimos un local muy precario pero que tenía el problema que se inundaba cada año con la creciente del río Paraguay tenemos ahora disponemos para atender a esa gente no solo de atención médica de pediatría ginecológica y clínica sino también un laboratorio bastante bien equipado para nuestras necesidades básicas un servicio de odontología siempre afirmó que el apostolado más importante del Opus Dei es el que cada miembro realiza con el testimonio de su vida y con su palabra en el trato diario con sus amigos y compañeros de profesión con respecto a mi profesión que es muy atípica he tenido la gracia de comprobar de que gracias a la intercesión de Mons. de Escribá se ha podido lograr mucho en el apostolado con mis compañeros inclusive he conseguido muchas conversiones de compañeros míos que hace años que no se confesaban y ahora sí y ya muchos han mejorado muchísimo en su vida en su virtud de su humana Mi trabajo de ortoponista consiste en ayudar a niños que tienen dificultades para comunicarse Jesucristo ha dicho que cuando se da de comer a los que tienen hambre cuando se da de beber a los que tienen sed o se enseña a los que no saben es a Él mismo a quien se le hacen esas cosas Mi trabajo puede ser también una obra de misericordia si cuando lo hago pienso en Cristo presente en esos niños y será el mismo Cristo el que me pagará la parte que nadie me podrá pagar enseñándome a hablar enseñándome a hablarle a Él eso ha sido verdaderamente una inspiración para mi oración a veces es la oración la que inspira el trabajo pero en este caso ha sido el trabajo el que me ha ayudado en la oración aprendí cómo empezar a pedir cosas al Señor después he aprendido a contarle cosas a hacerle preguntas a escuchar también y en fin he aprendido a expresarle mis sentimientos con la gente que trabajo gente del mundo de la construcción tengo una gran oportunidad de hacer apostolado muchos están alejados de la iglesia y de los sacramentos y de modo natural durante la comida o cuando sea nos sentamos y hablamos de su alma un asunto del que nadie les habla y hay varios que han vuelto los sacramentos y están más contentos en 1962 comienza el concilio Vaticano II que San José María vive con intensidad así lo explica un testigo presencial fueron años de mucho y muy intenso trabajo en el que participaba orientando a las personas que habían sido nombradas peritos y pertenecieron a la Opus Dei en la que tenía muchos cambios de impresiones con padres conciliares de las más diversas naciones no exagero si digo que pasaron por esta casa en busca del consejo de la ayuda del cambio de impresiones como señor Esquivá más de mil padres conciliares en 1970 comienza unas peregrinaciones a santuarios marianos para rezar a la Virgen por la Iglesia el Papa y la labor de almas del Opus Dei también multiplica sus encuentros apostólicos con muchos grupos de personas y emprende viajes de miles de kilómetros su modo de hablar es sencillo y profundo al mismo tiempo le entienden los intelectuales y los campesinos de los campesinos y los campesinos vale yo estoy casado y tengo dos hijos ¿qué? estoy casado y tengo dos hijos una niña que se llama María Eva y otra setefilla como la bien de los yo soy el cocinero la primera de esas que pusieron en España nosotros del campo no tenemos cultura ni estamos preparados como los que tienen carrera yo quiero que ustedes vean la solución a ver para poderse de los Udeis ¿qué tenemos que hacer? tú tú tienes carrera la del campo que es una gran carrera y tú tienes cultura tú tratas a Dios tú has hablado con don de sabiduría sabes más que muchos que se tienen por cultos Dios te bendiga hijo mío pero yo soy un trabajador que no soy capitalista y otro trabajador que no soy capitalista somos dos hermanos en el trabajo que tengo que trabajar para darle de comer a mi mujer y a mis hijos y yo tengo que trabajar para dar alimento espiritual a un montón de miles de almas de todos los polones ¡O viva el padre! oye oye hijo mío oye hijo mío tú me debes un abrazo pero no muy fuerte porque me haces polvo luego me darás un abrazo no te lo perdono y no digas a ningún lado que no tienes cultura no se cansó nunca de predicar siempre lo mismo el gran tema del amor de Dios cuando leéis al Santo Evangelio y veis que el Señor les habla con parábolas ¿os acordáis de cuando poníais ejemplos a vuestros niños a vuestros hijos pequeños? yo me acuerdo de cuando no sé si lo habéis hecho vosotros de niño yo sí yo sí yo sí de un trasto como vosotros a lo mejor no pero yo sí y yo me escapaba a la cocina me decían que no debía ir pero había allí en la cocina dos cosas buenas una cocinera que se llama María que era muy buena que sabía siempre el mismo cuento un cuento de ladrones pero de ladrones simpáticos y además había unas patadas fritas colosales las dos cosas las tenía yo me dadas oír el cuento porque le decíamos no cuéntanos un cuento oye María cuéntanos el cuento sabíamos que ella no sabía otro lo sabía decir también que siempre nos parecía nuevo y las palabras de Dios hijas mías son siempre palabras viejas y palabras nuevas la iglesia de Dios y los sacerdotes de Dios desde hace veinte siglos predicamos lo mismo siempre había tratado de poner a las almas frente a Dios para que asumieran su responsabilidad padres de familia solteros sacerdotes todas las personas que se acercaban a su apostolado en su libro camino publicado en 1939 escribía lo que a ti te maravilla a mí me parece razonable que te ha ido a buscar Dios en el ejercicio de tu profesión así busco a los primeros a Pedro a Andrés a Juan y a Santiago junto a las redes a Mateo sentado en el banco de los recaudadores y asómbrate a Pablo en su afán de acabar con la semilla de los cristianos camino ha sobrepasado los cuatro millones de ejemplares se ha editado en cuarenta y un idiomas y se ha convertido en un clásico de la literatura espiritual sus otros libros también han tenido una gran difusión Santo Rosario Conversaciones con Monseñor Escrivá que recoge varias entrevistas Es Cristo que pasa Amar a la Iglesia y Amigos de Dios Tres recopilaciones de homilías La Abadesa de las Huelgas Un estudio teológico jurídico Viacrucis Fruto de su contemplación de las escenas de la pasión del Señor Surco y Forja organizados en breves párrafos igual que camino En total se han difundido más de seis millones y medio de ejemplares En 1970 en México mientras contemplaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe confió a un hijo suyo Así que ría morir mirando a la Santísima Virgen y que ella me dé una flor Y así murió Era el mediodía del 26 de junio de 1975 Al entrar en su habitación de trabajo dirigió la mirada al cuadro de la Virgen de Guadalupe y cayó al suelo desplomado La Virgen había escuchado su oración En los años siguientes escribieron al Santo Padre miles de personas solicitando la apertura del proceso de canonización Numerosos jefes de Estado y de gobierno personalidades del mundo de la cultura y de la ciencia más de la tercera parte del Episcopado Mundial y gentes de muy variadas condiciones Desde entonces han sido millares los que han rezado ante sus restos En el archivo de la postulación se guardan más de 125.000 relatos firmados de favores espirituales y materiales atribuidos a la intercesión del fundador del Opus Dei y ha crecido por todo el mundo su fama de santidad A la ceremonia de canonización celebrada en Roma el 6 de octubre de 2002 acudieron más de 450.000 personas procedentes de todo el mundo Algunas veces me han preguntado que cuál era la virtud más característica de nuestro padre y yo siempre sin necesidad de pensarlo mucho he dicho que el amor de Dios tiene un amor a Dios gigantesco arrollador que está pendiente del Señor para cumplir su deseo en las cosas grandes y en las cosas pequeñas siempre y por eso estaba en los detalles que hablaba de cómo actúan las personas humanas que están enamoradas que se fijan en los detalles que hacen pequeños regalos chucharías quizá y nuestro padre hacía eso con nuestro Señor y estaba pendiente de la voluntad del Señor recuerdo que muchos años después cuando ya la obra estaba desarrollada por tantas partes del mundo hizo un viaje por Centroamérica y allí le preguntaron le hablaron a alguien hablándole hablándole de nuestro amo refiriéndose a nuestro Señor sacramentado nuestro amo que al padre le enamoró ese modo de decir porque es lo que él había vivido siempre era nuestro padre Dios era su amor pero era su amo también el que estaba siempre pendiente como está pendiente una persona enamorada de la persona que apa pienso que de los trece que somos 11 hijos y dos nosotros nadie se queda sin tratar a nuestro amo una vez al día todos todos de alguna manera buscan el templo que esté abierto para lograr hablar un ratito con él en nuestro padre ha traído un mensaje a la iglesia y a la humanidad de una gran trascendencia que todos se pueden hacer santos pero de una manera organizada metódica pero trabajando para conseguir este fin hacer santos en medio del mundo en medio de su trabajo profesional en medio de sus quehaceres habituales en medio de sus deberes familiares etcétera y esto tiene una trascendencia enorme porque por desgracia la gente esto no lo oiga no lo sabe no sabe que la gente puede ser santa y cuando se oye tú puedes ser santa y debes ser santo pues el Señor te ayudará se quedan asombrados y empiezan a pensar y empiezan a cambiar de vida todavía pueden resonar en nuestros oídos sus palabras de despedida bueno hijos yo ahora voy a acabar habéis visto que realmente es una tertulia lo que hemos hecho que hemos estado aquí miles de personas pero lo mismo que habíamos estado dos docenas con una intimidad muy grande que hemos hablado de nuestros padres del cielo de nuestros padres de la tierra hemos hablado de cosas de familia rezar por mí que soy un pobre pecador yo pongo la mano así como un pobrecito que pide limosna en la calle y os digo rezar por mí decirle al Señor que me ayude a servirle sirviendo a todas las almas sin excepción Dios os bendiga que el Señor esté en vuestros corazones en vuestras cabezas en vuestra familia en vuestros amores en vuestro trabajo en vuestras alegrías en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no he dicho en vuestros dolores porque los dolores se convertían en alegrías si los aceptáis no hay dolor para un cristiano para un cristiano para un cristiano en vuestras para un cristiano en vuestras en vuestras más Gracias por ver el video.